¡Hola, tripletes! Y bienvenidos un día más a nuestro canal Vídeo extra tripletero ¡Oh, sí! Últimamente no paramos con los vídeos extra Nos hemos aficionado, ¿eh? Para que luego os quejéis Bueno, no se quejan en realidad No, no se quejan, nos quejamos nosotras que nos suben los suscriptores como deben Bueno, da igual, sabemos que tenemos nuestra comunidad de tripletes que nos quiere y nos basta Hace unas semanas estuvimos pinchando en el Color Run by Skittles Una carrera de polvos holly, nos la pasamos de puta madre Y llevamos estas chaquetas que veis aquí Que son las de Skittles, que por detrás son muy guays Que, por cierto, lo ha diseñado nuestra amiga Aida Aguirre Que aquí os dejamos sus redes sociales Que es una estilista y modista muy guay Muchos cuando os visteis las chaquetas dijisteis Como molan, son lo más, tal, tal, tal Porque la verdad es que Skittles es como muy pop Mola mucho Y entonces tuvimos la idea de sortear las chaquetas Si queríamos que las llevéis vosotros tripletes Os dijimos que lo haríamos en Youtube, en el vídeo sobre el evento Y aquí estamos Sí, lo prometido es deuda y es muy fácil Simplemente lo que tenéis que hacer es seguir a Skittles España Que os dejamos aquí su Instagram Y tenéis que dejar en los comentarios este vídeo Vuestro arroba de Instagram Exacto, punto Porque así nos meteremos y comprobaremos que seguís a Skittles Y eso quiere decir que entraréis en el sorteo El sorteo va a durar justo una semana Así que el próximo domingo Diremos, como comentario destacado de este canal Y en la cajita de la descripción por si acaso El arroba de los dos ganadores Se lo vamos a dar a dos distintos Es una chaqueta para dos ganadores De todas maneras se pondrá Skittles en contacto Con los dos ganadores a través de Instagram ¿Vale? Así que no os preocupéis que si os toca Os vais a entrar Y para los que no estuvieseis en el evento Os vamos a poner un vídeo grabado y editado por Puch Films Que son lo más y así sabéis lo bien que lo pasamos Sí, además os vamos a decir una cosa Nosotros habíamos estado en alguna holly Pero es que la que liaron en Skittles ese día Con los polvos fue lo más Vais a flipar con las imágenes Polvos de colores de todo tipo Un montón de gente Muy, muy guay Merece la pena verlas Merece la pena verlas Y ya que os tenemos aquí Que es un vídeo cortito Queríamos aprovechar para comentaros una cosa Que no os habíamos dicho todavía Muchos recordaréis que cuando sacamos para el orgullo Las camisetas de Patética Pride Estaban hechas con los colores de la bandera del orgullo y tal Sí, eran benéficas Dijimos que íbamos a donar todo a los refugiados gays ¿Vale? Bueno, pues muchos os preguntaréis Bueno, ¿y qué ha pasado con este dinero? Que yo compré la camiseta La había gastado vosotras en vuestras cosas Pues no Lo hemos donado, ¿vale? Vendiendo las camisetas y los relojes de NAC Que también eran solidarios Hemos conseguido 6.500 euros Para los refugiados LGBTI De todo el mundo Que están en situaciones horribles Que no pueden escapar del país Que necesitan ayuda Como las que dijimos, por ejemplo, de Chechenia Exacto Y esto va todo directo a la Fundación ACATI 6.500 euros tripletes Que se dice pronto Y todo gracias a vosotros por haber colaborado Porque además Os lleváis una camiseta súper guay Un horólogo súper guay Pero es que estamos ayudando a muchas personas Y de hecho Aquí tenemos nuestro diploma La Asociación ACATI da cada año unos premios ¿Vale? A los más solidarios Y nos dieron uno a nosotros Puedo habernos ayudado con esta iniciativa Tan guay que tuvimos junto con NAC Y ACATI Y además hicieron como una especie de evento en la calle Que lo hicimos hace un mes o por ahí Ahora no recuerdo cuándo Que fuimos a recoger el diploma Hicimos así unas palabras Y la verdad que fue bonito Y la verdad que nos sentimos muy, muy orgullosos Porque como ya he dicho antes No es poco dinero Y no es lo mismo que a lo mejor esta vez Pues compartir un enlace Ayudar a una causa compartiéndolo en Twitter Un hashtag Esta vez ha sido con nuestro sudor Con nuestro esfuerzo Nuestro dinero real Y realmente sientes que es una ayuda Que hace falta Y que la has dado Joder, con todo tu corazón No sé, es muy guay Totalmente Entonces aprovechamos ese día Para entregarles precisamente El cheque simbólico Porque claro Esto se hace mediante transferencia y tal Si nos cogían el cheque No es que nos cogiesen el dinero Exacto Pero bueno Les dimos el cheque ahí en mano A los chicos de la asociación ACATI Fue todo pues muy emotivo Muy bonito Y lo dicho Triple tres Muchísimas gracias a todos Por comprar las camisetas El año que viene Casi seguro que vamos a volver a hacer algo así Sí Porque las camisetas ya no están disponibles Las vamos a poner solo Para cuando sea el Pride Los meses de junio y julio así Y no nos queríamos ir Sin ponernos al día De cómo van las novedades de nuestro libro Nuestras firmas de libros Este minco es Vamos a estar en Madrid Sí Que muchos os preguntabais ¿Sabes cuándo en Madrid? ¿Cuándo en Madrid? Os dijimos Que cuando estuviera decidido Os lo diríamos Evidentemente Claro que iba a ser Madrid Y va a ser en el corte inglés de Callao A partir de las cinco de la tarde ¿Vale? Lo dejamos también en la caja y en la descripción Para que lo tengáis claro Y muy atentos Porque a partir de enero Vamos a confirmar más ciudades ¿Vale? Lo que pasa que ahora ya Si no navidades y tal Es muy difícil Es muy complicado Pero aprovechad Pedid el libro Estas navidades Y en enero Os lo diríamos a firmar a vuestra ciudad ¿Vale? Haremos todas las que podamos También como siempre Nos preguntáis ¿Cuándo pincháis en mi cifra? No sé cuantos Está todo en TheTripletStour.com Ahí toda la información Iros metiendo Porque en cuanto confirmamos un bolo Se ponen ahí Realizamos Total Bueno tripletes Y hasta aquí el vídeo de hoy Es un vídeo cortito Es un vídeo extra No os preocupéis Este martes habrá vídeo tripletero Como siempre No olvidéis suscribiros a nuestro canal Dejad en los comentarios Como siempre lo que queráis Y te va a tripletero Manita arriba Si queréis más vídeos extra Y sin nada más que añadir Hasta la semana que viene tripletes